Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 189 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. El día de hoy en este videopodcast vamos a hablar sobre el punto dulce de un lente en particular. En días pasados, por ahí estuve en una sesión de fotos, tuve un poquito de tiempo libre y decidí hacer unas pruebas con un lente que tengo poco, que estoy usando, es un Sigma EX, es un 30mm f1.4, muy buen lente por cierto, se lo recomiendo y no es tan caro, es relativamente económico. Entonces, pues por ahí estuve haciendo unas pruebas y decidí compartir con ustedes estas pruebas en este podcast porque, bueno, pues me pareció bastante, bastante interesante los resultados. Si llevan tiempo siguiendo este podcast y mi trabajo, se habrán dado cuenta que, pues últimamente tengo tendencia a utilizar lentes fijos para hacer retrato y me gusta utilizarlos totalmente abiertos. Yo ya había checado las fotografías, yo ya sabía que utilizar un lente totalmente abierto, pues no es muy bueno, se suaviza mucho la imagen, pero nunca lo había comparado, nunca había hecho una prueba comparando cómo se comporta un lente a 1.4, el mismo lente a F2, 2.8, etcétera, ¿no? Incluso totalmente cerrado el diafragma. Las pruebas que realicé, bueno, fueron con el mismo lente, obviamente utilicé el foco manual para que mi enfoque no, primero asegurarme de que estuviera perfecto el foco, de hecho hice tres diferentes sets de fotografía con ligeramente diferentes distancias focales para asegurarme de que por lo menos un set estuviera perfectamente enfocado. A 1.4 muchas veces puede ser muy crítica la distancia focal, el enfoque, pero en este caso como era un edificio bastante retirado, pues no observé ese problema, entonces todas las pruebas fueron tomadas con enfoque manual, evitando obviamente que entre foto y foto se moviera el foco y el mismo ISO, ISO 100. Lo único que estuvo variando por ahí fue obviamente pues el diafragma y conforme cerraba mi diafragma, pues tenía que corregir proporcionalmente la velocidad. Entonces, pues los dejo, espero que les guste. Primeramente les quiero recomendar una página, ya lo he hecho en capítulos anteriores, la página es dpreview.com, es una página inglesa de reseñas y noticias de cámaras digitales y hoy en particular quiero recomendar la sección de Lens Review, reseñas de lentes, en donde pues tenemos por aquí bastantes, todos estos lentes Canon, Nikon, Olympus de diferentes marcas, todavía es pequeña esta lista porque esta sección de reseñas no tiene tanto tiempo para el podcast de hoy les quiero mostrar, por ejemplo, la reseña, los resultados de pruebas realizadas con un lente Sony 50 milímetros con luminosidad f1.4. Por aquí vemos algunos aspectos técnicos, imágenes reales de ejemplo tomadas con cámaras full frame o con cámaras con factor de conversión, sensor APS tipo C. Pero aquí lo más interesante de estas reseñas son los resultados de las pruebas, pues hay una plataforma, una gráfica bastante interesante que la estamos viendo aquí en pantalla y voy a tratar de explicarles más o menos cómo esta página hace estas reseñas. Esto que vemos aquí es la mitad, toda esta parte de colores es la mitad de un cuadro de la cámara, el otro lado sería repetido obviamente. Por aquí esta gráfica de colores nos dice la mejor definición de un lente. Cuando vemos en la gráfica color azul significa que la resolución, la definición del lente es muy buena, si vemos verde pues es una definición mediana y cuando vemos en la gráfica colores rojos y tonos incluso morados significa que es donde encontramos la peor definición de un lente. Por aquí encontramos la aberración cromática que tiene el lente también al centro de la imagen o hacia las esquinas de la imagen. Entonces en este caso particular es un lente fijo de 50 milímetros y si nosotros, bueno esta prueba es con una cámara APS tipo C, un sensor con factor de conversión particularmente está aprobada aquí nos dice en una alfa 700, Sony alfa 700 y conforme se va cerrando el lente vamos cerrando el diafragma del lente vamos viendo cómo cambia la definición, cómo mejora bastante la definición. Aquí podemos ver que a un diafragma de 2.5, 2.8 ya empieza a tener la mejor definición y sigue hasta 5 o 6 con bastante buena definición en todo el cuadro de la fotografía y ya cuando empezamos a cerrarlo a más de f11, f16 hasta f22 pues baja la resolución del lente. Estos cuadritos que vemos por aquí son pues imágenes reales tomadas a cuadros de prueba que los vemos, voy a irme otra vez a regresar al lente todo abierto, vemos cómo está pues regular definido este pues como tablero de ajedrez y acá en las esquinas obviamente es peor y si nos vamos a un diafragma medio vemos cómo se nota mucho más contraste y mucho más definición. Entonces pues ampliamente recomendada esta página dpreview.com, la sección de lentes, por aquí no están todos los lentes que pues obviamente me gustaría por ahí ver, comparar, pero bueno es una buena fuente para cuando quieran comprar lentes. Aquí hay incluso de marcas Tokina, Tamron, Sigma, por ejemplo vamos a ver este lente aquí rápidamente y algo también que no les comenté de la gráfica, bueno en el caso del lente Sony anterior no tenía zoom, este lente en particular es un 70-200, entonces aquí nosotros podemos mover, podemos controlar pues la distancia focal del lente junto con el diafragma, obviamente entre más forcemos un lente pues aperturas muy cerradas a distancias focales largas o muy muy abiertas pues vamos a ver menor desempeño, entonces este es un muy buen lugar para encontrar los puntos dulces, es decir las zonas en donde mejor definición tienen diferentes lentes. Bueno pues hace unos cuantos días por ahí estaba en el centro de la ciudad, ya habíamos visto este edificio, la parte de atrás del teatro de Goyado y mientras arreglaban a las modelos decidí por ahí hacer unas fotos de prueba para ver pues ya en la vida real pues qué significa lo azul en un lente o qué significa lo rojo, lo morado en las esquinas de un lente, entonces pues bueno tomé un mismo encuadre, por aquí vemos una serie de ocho fotografías con exactamente el mismo encuadre y tomé pues desde lente totalmente abierto que este lente de 30 milímetros me permite una apertura máxima de f1.4 y pues obviamente todas las fotos fueron con ISO 100 y obviamente como el lente está tan abierto tuve que utilizar una velocidad muy alta de 6400, después la siguiente foto cerré un paso la apertura de mi lente a f2 obviamente bajando también un paso la velocidad a 3200, las fotos las hice lo más rápido que pude, vemos esta siguiente a 2.8, 1600 de velocidad y bueno no trate de que no se moviera nada el tripié para poder también las hice rápidamente, por aquí vemos que las nubes cambian, trate de hacer las tomas lo más rápido posible, vemos alguna variación en la por ejemplo con el diafragma más cerrado, vemos la foto también un poquito más oscura que con el lente totalmente abierto, esto no estoy seguro si se deba a una característica de lente o si sea porque por ahí las nubes se estuvieron moviendo y afectaron a mi exposición entonces vamos a irnos primeramente a la parte del centro del lente, antes que nada si es aquí bien importante estamos en Lightroom, es importante checar este tipo de pruebas en el modo de revelado, si los vemos estas fotos en el modo de librería lo que vemos en pantalla es una vista previa en formato jpg entonces si queremos ver la mejor resolución posible de un archivo RAW pues debemos de irnos al módulo de revelado, entonces aquí por ejemplo estamos viendo la foto con el lente totalmente cerrado y esta parte, no sé si lo hice muy rápido, es esta parte de la foto, al centro de la foto totalmente cerrado a f16 y pues bueno, aparentemente vemos todo muy bien definido aquí el zoom lo tenemos pues lo vamos a dejar a 3 a 1 que sería como un equivalente al 300% si nosotros vamos cerrando, perdón, abriendo el lente es decir, haciendo menor el número f vamos a ver un poquito más de definición ya que en 16 pues estamos estamos forzando el lente vemos como en f8 ya hay más definición aquí se está tardando un poquito en cargar la vista previa pero bueno, podemos comparar de f8 a f11 vamos a ver si se quedó cargada vemos aquí ya la diferencia como se ve muy borroso bueno, se ve un poco borrosa la definición a f16 si la comparamos con la definición que tenemos a f8 vemos aquí hay dos pasos de diferencia y si se alcanza a ver mucho más definición con la foto tomada a f8 los diafragmas intermedios como son f8, f5, 6 y f4 en este caso pues son garantía de que la foto bueno, de que no estamos forzando el lente en diafragmas ni muy cerrados ni muy abiertos entonces, por ejemplo vamos a comparar la foto a f5, 6 con la de f16 es mejor todavía si comparamos y aquí sería cuestión de ver meticulosamente en este caso aparentemente me funciona mejor a f8 que a f4 y a f5, 6 que a f4 todavía siento que es un poquito mejor nos vamos a ir al caso extremo que es f1.4 el lente totalmente forzado el diafragma totalmente abierto y por lo que estamos viendo en pantalla no es ningún defecto ni de Lightroom ni de la computadora ni nada sino es la poca definición que este lente seguimos en la misma parte central en el mismo cuadro central de la fotografía y bueno, estamos viendo el lente totalmente abierto me voy a regresar a la foto a f5, 6 para que vean la definición y vamos a ver a f1.4 la poca definición aquí tenemos halos morados o en inglés en los programas para corregirlo se llama Fringe Purple Fringe y tenemos también pues un poco de aberración cromática en el centro del cuadro no tanto pero ahorita vamos a ver un poco en las esquinas entonces bueno es muy bueno tener un lente luminoso pero es riesgoso utilizarlo o sea cuando lo utilizamos totalmente abierto tenemos que tener en cuenta que vamos a perder bastante definición aquí lo estoy cerrando a 2.8 a 4 que para mi gusto voy a hacer la secuencia nuevamente totalmente abierto pues bastante mala calidad conforme lo cerramos un paso bueno mejora bastante a 2.8 ya tenemos una resolución aceptable pero creo que el lente ya empieza a dar lo máximo de sí a una apertura de F4.0 vamos a revisar otra zona en donde la imagen es más crítica la definición de la imagen es más crítica y esto es en las esquinas en las esquinas y en los lados aquí en esta foto particular bueno de este lado tengo por aquí algo de follaje y un pedazo de banca no es pues como los colores o las texturas adecuadas para hacer una comparación pero vamos a ver aquí rápidamente cómo se comporta el lente totalmente abierto a F1.4 como es la definición a F4 y como es la definición totalmente cerrado nuestro diafragma a F16 aquí en esta zona en particular creo que no es la zona ideal para hacer estas comparaciones vamos a irnos de este lado izquierdo de la fotografía donde tenemos por aquí pues un poquito más de contraste aquí es muy muy evidente la aberración cromática de este lado vemos claramente como es muy verde la aberración de este lado roja y es pues bastante bastante marcada aquí tendríamos que hacer una corrección en pos proceso aquí estamos a F8 que se supone que la definición es buena vamos a aquí en esta parte podemos yo creo que medir un poquito la definición a F8 como si se nota mejor a F16 como empeora ligeramente no noto que empeore mucho pero totalmente abierto el lente vemos como se hace totalmente borrosa la foto vamos a regresarnos bueno en este caso estoy ya a F5.6 vamos a comparar otra vez a F1.4 la diferencia como se ve bastante bastante borroso digo desaparece un poquito la aberración pero se convierte en alos morados o fringe purple fringe que por ahí se le llama en el post proceso para poder corregir este defecto vamos a ver las hojas estamos viendo bueno estamos viendo a F1.4 que se ve bastante borrosa a F2 como va mejorando un poco y vamos a ver a 2.8 ahorita está cargando el archivo RAW vamos a comparar de 1.4 aquí no se ve esto creo que es un problemita de la versión beta de Lightroom dejó de verse pero como mejora de F2.0 a F2.8 como va mejorando seguimos viendo aberración seguimos viendo los alos morados incluso a F5.6 F8 pero vemos también como de alguna u otra manera mejoró la definición la foto a 1.4 ahí cargó ya no sé qué le pasa a esta versión beta y vamos a comparar a F5.6 como está perfectamente definido sí con mucha aberración cromática pero vemos que aparte de alos morados a 1.4 pues tenemos muy poquita definición estábamos analizando esta parte de la fotografía y y y y y y